Y bueno chicos, aquí estamos en un nuevo gameplay de un juego que es nuevo Yo ya había jugado antes a este juego, pero no había, pero no me acuerdo ya mucho Porque así, hace mucho que he jugado en realidad, vale Es un juego que la verdad que es muy divertido, se llama Battlefield Heroes Es gratis el juego, y está muy bien O sea, puede ser que sea un poco lentillo, esto lo tienes que jugar cuando te aburras un montón, vale Si no quieres ver un gameplay, pues no lo mires Lo que pasa es que es un juego muy lento, la verdad, es muy lento Vamos a ver aquí Uy uy uy, eso, madre mía Vale Resulta que, no sé a que coño estoy jugando La calidad gráfica, madre mía La calidad gráfica se la he puesto a tope, no sé si está bien o mal O sea, ahora que estoy grabando con el flaps, me va a 40 FPS Algo es algo, no sé Hostia, ¿y este? Madre mía Mira, voy a intentar llegar Ah, es un franco, es un franco, no Tío, muérete patata Hijo de puta Yo me muevo así Ven cabrón, ven, ven, ven ¿Qué pasa? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿De flash? Mira, aquí hay otro payaso Vas a morir cabrón, vas a morir Aquí hay más gente, anda, estamos rodeados tío ¿Qué es esto? Por favor Ay, hostia, que no tengo munición Ah, vale, menos mal Es munición infinita, toma ahí Esto me gusta, me gusta Yo no me acordaba de esto Toma, muere, 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 desgraciado de mierda Muere, 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 muere Toma, sí señor ¿Y este que es ahí? Está un pano de la vida Desgraciado, ¿qué haces? Estoy recibiendo balazos y no sé ni por dónde A ver Pero muévete, pero muévete ¿Con qué me curo? Me curo con el 5 Muy bien, me curo 5, 5 Le voy a dar el 5, ¿por qué no? Vale, 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 vale Necesito recuperar vida, necesito recuperar vida 5 Ahí, muy bien Muy bien, no, no, no estoy recuperando ¿Qué pasa? Hostia, joder, macho Bueno, no sé He matado dos y me han matado una vez No está mal, la verdad, no está mal De momento no me quejo A ver, vamos, 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 vamos El 3, supongo que será un escudo o algo así No sé, luego intentaré traer una clase con un francotirador A ver si mejora Porque la verdad, esto de tener que ir acercándose un cojón hasta allí No me gusta nada, tío La verdad es que es una puta mierda En fin Vamos a intentar acercarnos hasta allí Hola, compañero ¿Cómo estás? Es un poquito gay, ¿verdad? Tienes pinta de ser un poquito gay Hostia, gracias, chaval Wow ¿Por qué digo lo de que tiene pinta de ser un poquito gay? Porque mirar esa calva, tío Es calva de gallolo O sea, no puede ser, tío Me estoy con la sin munición Voy a poner la escopeta Voy a ir a portadas, vamos No, que está muy lejos, tío Vamos a ponernos un escudo ¿Qué pasa? Me ha bajado un montón la vida El tireno tiene que aguantar más o algo así Ah, no, no puedo salir No, no, no Tira para atrás, tira para atrás, coño Hostia, qué susto, ¿no? La sirena Vamos a recargar Recargamos Toma ahí Muere, muere, muere La cabeza, la cabeza, la cabeza Sí, sí, sí Pero ven aquí, cobarde Muy bien, aquí Muy bien, aquí Aquí había uno, ¿no? Sí, aquí había uno Toma ahí Ah, tío, qué mierda Hostia Bueno, no pasa nada Vamos otra vez Joder, macho Me gustaría haber traído El Battlefield Pride for Free Pero es que lo que pasa es que No sé que Que la va mi tarjeta gráfica Que no quiere Jugar a ese juego No sé Hostia Hemos ganado Weee Toma ahí Hasta otra Bye 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 Bye